Muy buenas retros a la mano y estamos de nuevo en un nuevo video de Super Mario Yudelux Chicos, estamos a punto de entrar al ultimo mundo, claro que si Y vamos a ver que es lo que nos encontramos dentro de esta nube Y wow, cuidado que esto ya es un castillo de lava Tenemos varios niveles, no se cuantos niveles Ni a quien nos tendremos que enfrentar, pero tenemos muchísimos Ahí esta Peach diciéndonos Mario y allá vamos Claro que si, vamos Si es que esto va a estar divertido, vamos para allá Lleve sobre el quemado, cuidado Esto van a ser todos niveles de estilo con lava, segurísimo, eh El castillo de Peach Vamos a pillar, ahí esta, perfecto ¡Ojo! Vale, 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 aquí ya tenemos claro que tenemos que darnos prisa, ¿no? Vale, perfecto Vamos a ir en plan speedrun Para esquivar todo Vale No, justamente me acabo de caer ahí y eso es malo Eso es malo porque acabo de fallar mucho Vale Vale Perfecto Checkpoint Cuidado con la lava No podemos bajarla, ¿no? No podemos bajar esa lava No, ahí me lo he comido Bueno, ya que me lo he comido Por lo menos a ver si consigo algo Hola, guayton Cuidado, ahí esquivamos toda la lava ¿Aquí me das algo? No, no me da nada, ¿no? Uf, casi me caigo ahí, eh Casi me caigo ahí Me acaba de troller esto un montonazo Vale, vale Vale, hay que ir rápido Cuidado ahí, cuidado ahí Que esto llega al suelo, eh Cuidado que esto llega al suelo Y lo sé, eh Vale Acabo de perder otra vida más Increíble, mágico Vale Vale, tranquilos Pues ahí podemos salir A algún sitio Al conseguir algo de vida Vale Creo que si salimos de aquí Vámonos Vámonos Bandera roja Conseguimos vida extra Y esto supongo que será algo Para saltarme niveles Segurísimo Un camino secreto Pero segurísimo Tiene que ser un camino secreto Para que nos llevará A algún sitio No sé a dónde Pero nos llevará a algún sitio A ver Vale El camino secreto Por Bowser Vale Y nos lleva ahí O sea Nos hace saltarnos Un par de niveles, ¿no? Este camino nunca No sabía que había este camino Mejor dicho What? Dime por favor Que me suben directamente Hacia arriba Ahí dice Escalada abrasadora Que ha sido de pitch 4 O sea, sé que estos son niveles ocultos Bastante más difíciles Por lo que estoy viendo Eh, no sé si puedo subir aquí Vale, sí que puedo Pero hay que ir con mucho cuidado Vamos, la champi ahí La champi perfecta Uf Me la he jugado Otra PC no Pero ahí hay que reconocer Que me la he jugado Un montonazo Ahí es todo lo malo Que no me gusta Que no me gusta Chicos, no me gusta Esta parte de aquí Porque yo no puedo ver nada Vale, no es por nada No puedo No puedo ir avanzando Tengo que esperar A que avance la cámara sola Y eso es horrible Vale Ostras, todo esto me viene genial La verdad Vale, nos quedamos aquí Un segundito Vale, corre, corre Pasa, 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 pasa Perfecto Aquí que tenemos Una super estrella Vale Que bueno No me es muy útil Que digamos No me es muy útil Y de vosotros diréis ¿Por qué? Porque estoy aquí Atorado Otra super estrella Perfecto Vale Pues venga chicos Super estrella es para todos Claro que sí Vamos, vamos Por favor, vamos Checkpoint Bien Bueno, hemos pasado a esta parte Que no sé por qué Hay dos super estrellas ahí La verdad es que las super estrellas Ahí no tenían ningún sentido ¿Vale? Porque lo normal es que tengas Una super estrella Cuando puedes moverte tú libremente Y hacer un speedrun ¿Vale? Pero aquí no Vale Nos quedamos aquí Bajamos aquí Tiramos esto Y golpeamos al otro Perfecto Mágicos Somos malvados Vale Se supone que vamos a tener que subir por aquí Doy por hecho Y por eso nos hacen subir para acá Vale Cuidado con eso Lo sabía Me lo iba a comer, eh Me lo iba a comer igualmente Sube ¿Vale? Voy a pasar de las monedas Ahora mismo Pero creo que este nivel Es un poquito más complejo Porque para ir sola por monedas Y si me lo paso de una Mucho mejor La verdad Vale Tenemos arito ahí Para vida supongo Vamos a esperar que esto avance un poquito Cuidado con eso Que no golpee Y ahora es cuando empezará a caer el fuego ¿Verdad? Sí Vale Cuidado ahí Perfecto Perfecto Cuidado, eh Ahí no golpea por justito Pero aquí sí, eh No, no, no Bien esquivado, eh Muy bien esquivado, chicos Vale Cuidado ahí Vamos por este lado Y no pasa nada Supuestamente Supuestamente, vale Ya es que yo desconfío De todos estos sitios Vamos para acá Vamos para acá Cuidado que no nos caigan nada encima Por favor Vale Y es tubería Esa era para conseguir una moneda Seguramente Y una salida extra O rápida Castillo de pitch Está ahí al final Vámonos Conseguimos vida extra Que nos viene genial Y ahí está Cuidado Que está justamente ahí Y esto tiene pita Que va a caer algo Y va a explotar Y nos vamos a caer al lado No sé por qué No me fío ya de los suelos Así que se puedan romper Con bolas de fuego Dicho esto Creo que nos hemos saltado Un par de niveles Y nos llevará directamente Al castillo ¿Verdad? Ajá Sí Justamente Vámonos Nos hemos saltado Bueno en verdad Hemos hecho un nivel menos En teoría ¿No? Vale Ascenso de alta tensión Esto es como Oh el castillo de pitch Pero creo que es como El mini jefe Ahora seguramente Nos toque jugar contra bossy Genial Crank Buenísima Solo tenías que hacer una cosa Y ir a otra parte Con ese pumpa Cuidado porque ahora Ascendemos por la lava Tenemos que darnos prisa ¿Eh? Vale Vámonos 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 Vale O sea Si pillamos una moneda Vamos muy mal Vale Lo he dicho Vámonos Esquivamos esto un poquito Para que no caiga con nosotros Vale La moneda también va a caer con nosotros Pero la moneda es preferible Antes que el pumpa Vale Fuera Vale Subimos 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 Subiendo Vamos bien Vamos muy bien De esto creo Cuidado con los pumpas Y ya está Vale Seguimos 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 El pumpa El pumpa El pumpa El maldito pumpa Sube 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 Está la cosa en tensión Un poquito ¿No? Estos niveles están divertidos Porque son entretenidos Y son distintos a lo normal Pero también dan un poquito De terror No vamos a engañar ¿Vale? Dan un poquito de terror Vamos Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Creo que voy a tener que pulsar esto rápido ¿Verdad? Vale Sube 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 Vale Vale Tranquilo 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 Sube 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 Es que quería el power up ¿Vale? No quiero perder más Me interesaba el power up Vámonos hacia arriba No, 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 no Vale Sube 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 Explota Explota Sube Eso es lo que llamo yo suerte Chicos Eso es lo que llamo yo suerte Vale Sigue subiendo Sigue subiendo Pasa eso Sigue subiendo Y esquívalo todo Sigue subiendo Y esquívalo todo Sigue subiendo Y esquívalo todo Vale Vale No pasa nada Lánzalo por ahí Sube 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 Chicos Me pone en tensión esto No es broma Me pone en tensión Venga Por favor Vamos Vamos La lava La verdad es que me está poniendo nerviosísimo Vale Cuidado ahí Esquivamos bien Perfecto No sabía yo que podía esquivarlo de esta manera Increíble Vale Venga Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Las Estas las perdemos Aquí también Cuidado esa Me la he jugado un montonazo Vale Ahora vamos hacia el otro lado Súper fuertes Con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquilidad Alguna me tenía que comer Vale Lánzalo por ahí Vale Vámonos Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Pasa esa Pasa esa Uy Uy Estoy entre lo eléctrico Y las bombas Hasta los mismísimos ¿Eh? Vale Puerta 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 Me voy por la puerta Uf Dime por favor Que he llegado hasta el checkpoint O lo que sea No Es un castillo No es un checkpoint ¿Eh? No Y encima pierdo el power up Soy Soy increíble Soy increíble No sé chicos Soy increíble Que me he caído Quería saltar para conseguir la vida extra Y he perdido el power up Pero que me está pasando De verdad ¿Eh? Que me está pasando aquí De momento vamos salvándonos Que por lo menos Es lo que se supone Que tenemos que hacer Salvarnos Y ya está Madre mía Vale ¿Y ahora qué? ¿Un nivel extra? Un nivel extra ¿Cómo no? Vale ¿Y ahora qué? Ah Mira Es un nivel para guardar Pues mira Sí Vamos a guardar Creo que sí Vamos a guardar Llevamos 10 minutitos Hemos conseguido caminos secretos Y hemos hecho Un montonazo de cosas por hoy Así que Lo vamos a dejar por aquí En el castillo de Peach Creo que es la batalla final Pero no sé si habrá algo más Así que de momento Lo vamos a dejar así Para ver el final Tranquilamente Espero que os haya gustado el vídeo Me dejéis un grandísimo like Suscribiros si no estáis suscritos Y vamos A los últimos niveles Chau